De una manera que nunca antes se ha derramado el mejor fin. En tanto lado, para el final de las fiestas. ¡Panamá! 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 Ya estamos en un tiempo donde Dios te quiere llevar a otro nivel. ¿Por qué? Porque la palabra ensancha es extenderse, es expandirse. Ya no soy igual, es su gracia la que me sucede. Eres que me llena de paz y nada me separará. Ya no soy igual, es su gracia la que me sucede. Realmente Dios ha superado nuestras expectativas para todo lo que Él nos tenía preparado en este lugar. Lá del Brasil, primera vez en Sanchez 2019. Ya no soy igual, es su gracia la que me sucede. Eres que me llena de paz y nada me separará. Ya no soy igual, es su gracia la que me sucede. Que va a cambiar la tierra, va a cambiar la iglesia, va a cambiar su generación. Ya no soy igual, es su gracia la que me sucede. Eres que me llena de paz y nada me separará. Ya no soy igual, es su gracia la que me sucede. Eres que me llena de paz y nada me separará. Eres que me llena de paz y nada me separará. Sacar la escasez de nuestra vida es una orden que Dios nos dejó. Y tenemos que trabajar para que eso se vaya. Escasez de ovejas, de discípulos, de construcciones, de finanzas, de unción, de palabra. Para que todo en tu vida sea abundante. Yo soy músico, heredero de tu bendición. En Sancha Pro, Provisión, Pro Reino.